Realmente lo que han logrado los compañeros es digno de resaltar y de felicitarles, porque ellos toda la vida han querido trabajar de manera legal, no estaban reconocidos. Ese acuerdo ministerial les reconoce y les da el derecho justamente ya de extraer los recursos, pero claro que sí, pensando en la preservación de los mismos. Entonces a ellos se les felicita. Hay logros realmente que no se han dicho antes y que esta sucesión lo ha realizado. El tema también de la veda definitiva del espóndilo. Están proponiendo capturar los recursos que se consideren los tamaños en ciertos meses, en ciertos meses no. Entonces sí hay una muestra de responsabilidad de este sector pesquero importante para acá la parroquia. Y Salango ha venido proponiendo. Ellos propusieron la veda del espóndilo definitivo. Han propuesto ahí este acuerdo recién de reconocimiento a los buzos que no estaban reconocidos. De Salango han salido buenas propuestas. También el sector pesquero artesanal de los armadores de barco también presentaron su propuesta de ley. Ante la nueva ley de pesca que está discutiéndose, también se tuvo que ir hasta instancias judiciales para que se reconozca dónde realizar su pesca. Es decir, de Salango han salido propuestas importantes para el nivel tanto del cantón como del país. Bueno, antes se podría decir que el pescador estaba desorganizado y era callado. Ahora ya no. El pescador está así como grita en plena faena, así ahora está alzando su voz y se está haciendo escuchar. Y también ya es propositivo. El pescador ya no está solamente que se dicten las leyes, los acuerdos, las resoluciones, solo en el escritorio, sino que también dice, hey, señor, esto me está afectando, yo propongo que sea esto así. Y esa propuesta lo hacen en vista de que se vive el diario al día al día. Y qué más que el que vive de la actividad proponga que realmente lo que le está afectando y lo que le puede también favorecer en el futuro, preservando las especies. A nosotros nos eligen justamente para representarlo y para trabajar en función de esa confianza, de ese respaldo y trabajar en función del desarrollo de todos los sectores en los que estamos representando.